El Congreso del Estado declaró la apertura del primer periodo ordinario de sesiones durante una sesión en la que la diputada Rosa Nilda González Noriega rindió un informe sobre el trabajo realizado por la Comisión Permanente. La mesa directiva será presidida por el diputado Jaime Bueno Certuche y como vicepresidentas quedaron las diputadas María Esperanza Chapa García y Gabriela Zapopan Garza Galván. El Congreso del Estado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza abre hoy, primero de marzo del año 2019, el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la sexagésima primer legislatura. Asimismo, en observancia de lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley Orgánica del Congreso, les pide hacer acuerdo en que se dé cuenta de la celebración de este periodo ordinario de sesiones. La diputada que presidió la Diputación Permanente presentó un informe de las actividades que realizaron y se clausuró la sesión. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.